Aquí trajimos de todo un poco, vivimos un poquito de típico, bailamos un poco de urbano y ahora con el género de la marga y un digno representante, Félix Monción, aquí en Buenas Noches. ¡Bienvenidos! ¡Eso! Freddy, bienvenido, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está todo? Bien, buenas noches, contento y feliz, promocionando el disco nuevo, Hagamos el Amor por el Piso. ¡¿Cómo?! ¿Por el Piso? ¿Y por qué es el Piso? Porque de mi casa huele a hombre, lo hicimos en la cama, lo hicimos en todas partes, ahora ahí por el piso, experimenta que lo que es. ¡Ay, ay, ay, ay! Para ver que lo que hay, nosotros agradecerte a ti, estar acompañándonos en esta noche aquí, para llevarle la buena bachata, como tú siempre lo sabes hacer. Gracias, gracias, gracias de decirle que ya los números contactos están ahí. Sí, están ahí, aparece en pantalla ahora. Que llamen para su fiesta de diciembre, ejercen con tiempo. Eso es así. Así le ponemos el punto final a Buenas Noches, Nicole. Claro que sí, aquí, Félix Monción. Buenas Noches, Nicole. Buenas Noches, Nicole. Buenas Noches, Nicole. ¡Suscríbete al canal! 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 Este se titula Mi Casa Huele a Hombre Es el tema que más la gente ha escuchado en estos últimos años ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!